Ya estamos de regreso, el problema técnico resuelto. Comentaba hoy martes, hoy jueves, continuamos con jornada activa de vacunación, dosis pediátricas en ocho municipios, Chalchicumula de Sesma, Guadalupe, Victoria, La Fragua, Libres, Nopalucan, San José, Chiapas, San Salvador, El Seco, Tlachichuca, en un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Por favor, consulten la página de PrevieneCovid19.puebla.gov.mx-vacuna. Para ver logística y procesos ya en tema COVID, 15 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos, ambulatorios y hospitalizados, 138 distribuidos en 13 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, cuatro pacientes hospitalizados. No hay pacientes intubados. En lo que respecta a las defunciones, un día más sin defunciones. ¿Es cuánto, gobernador?